Todas las chicas de los cafeteros ¡Órale! Se llama esa, esa chica Lo nuevo de la cumbia César Juárez Rade, Puxi Toda la impresión solidera ¡Ándale! Y esto es Lucerito presente Y el famoso Christian Quiero verlos bailar hoy Aniversario cafeteros Adictos al sabor de Fania 97 Dragones, Dragomaní San Rafaelito Cacalo Solecito Jorge ¿Cómo se llama? Esa chica, esa chica Tiene un movimiento Se condonea Se mueve Que me estremece Cuando la veo camino Llegó Rubén Aguilar Van a tres vagos sin suerte Esa chica, esa chica Toda la banda de Caportitán, gracias Bello cuerpo Publicidades y diseños Dexter Alucinando Cuando me viene a conversar ¿Cómo se llama? A ti Logos Gracie, Barrio Fantástico Chupibana, Catepeca, Arley, Paola ¿Qué tipos tienes ahí mi vida? Mujer hermosa Chiquita Locos Gracie Llega, no te marches de mi lado Bueno Marvin, muertos de la magosha La combinación perfecto, caballero de la noche Qué preciosa Eres vagón sin suerte Me dejes sin tus labios Hermanas Juárez Muchas caprillosas ¡Jueve! ¡Jueve! Conejo y Marvin, beberotones, cabenderos Sogro, la gente de Zabalda, Zagambeche Cabenderos, activos, presentes CTS Sura, Pollos, Drogo, Diablos, Dungo, Mambranos Arvin, Blas, Coneco, Julio, Kendrick Bandama, el Barrio 13 Jura, Chulada, Richard, Melo, Zorro, Cacala Por fin, Chimuelo, Bobo, Flaco, Domi TLS, seremos Riparemos Esa chica, esa chica Oye César, saluda al bombe Esa chica Esa chica Ahora vienen a ver a ese güey Esa chica Esa chica Chandy, negro, poblano, Panchito, San Antonio Que a mí me hace Javi, zapa, cacalo, te pegue, amor, amor Ven a conversar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Báilenlo Hermosa Calita Rolas Locos 13 Chinos Chulos en el alto Locos 5 Noticias del Espectro La La rosa con bandama se baila y se goza Cacala, Richard Burry, Blanco, Pelos, Gabo Machi Onix, Estad de Sonido Apocalipsis Hermano Persino, Lava Banda Caprichosa, Chubibana, Catepey Esa chica Tiene un movimiento Mi compadre el caperuzo La vamos a leer Hermes ¡Ay! Veo caminar Quiero verte bailar caperuzo Esa chica Tiene un bello cuerpo Que a mí me hace Sangualino, Tanguil, Manalco Barrio, Escuadrón, Papazla La Galanza y Chúcar de Manamoro Ah, Chocholita Para todas las Smiley, Rebelde, Perico Shaggy, Rooney Bauer, Alba, Snapey Zorro, Zampato, Brooklyn, Barrio San Juanito Yaquil, Manalco Allá nos vemos en febrero A ver si nos invitan Manestrosa Juequesí, Juequesí 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 Julio, Coneco, Kendrick Zango Pechito, Bosca Peruso, Chaldo, Lalo Barca, Checos Caballo, Cody Pollo, Hugo Gama, Joel Du, Marvin Chaleco, Diendres, Brandon Minipiri, Payasito, Choki Caragán, Piso Matute, Androide Diablo, Tico Pocho, Chay Chalote, Goku Cabuto, Tigio Cera, Duro Juancito, Pichol Matu, Buede Collito En su 27 aniversario Se baila brincando y jalando Rosy Popochas Monina Manseñor Apocalipsi Mandaba Tortuga Cabo C Su pequeña Viri Plascalan 5 Charmini Niña de la 10 De lado a lado De esquina a esquina Barrio Santa Grima Presena en tu cabina Perico Gui Pitufo Niño Sin Amor La Toso Cherry Shiny Roma Gallena Chiquilín Toda la raza loca Sandala La Bella No quiero un claver Ni una rosa Quiero un saludo A la niña más hermosa Tigbeca Esa chica Cari con amor Sandala La Bella Que me enloquece No somos NSA Somos capeteros Los más cabrones Drogo Julio Esa chica Edri Chucky Caballo Bobby Sauco Lechito Jodi Chabelote Chato Marvin Androide Matute No tiembre Dice Hugo Arnold Liendes Pablito Tú Caraca Peruso Lalo Lobito Chama Piso El Conejo Pelón Diablo Marquita Pikachu Epa Chucho Ay Lelo Ojos tienes Ay mi vida Mujer hermosa Ay muñeca No te marches De mi lado Que mi alma destroza Semitas Mitre Dragones del amor Mujer preciosa No me dejes Sin tus labios Para el sonido Chimer Sonido Jensen Pausa Salazar Potencia Latina San Nueva York Mi compadre César Van Dama Mi altica En Puebla El famoso Pinochito Narizotas ¡Órale! Uno, dos y tres Goku Me llamo Patito Inseparable Voy La mano de San Juan de Guimar Largo Y yo loco Churro Forever Raza loca Que esas bajos Yo ya lobo Se venga Parim Berrigor Y Richigayo Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos Pandama Barrio 13 Profandazo Y Fania 97 La nueva combinación ¡Qué sabor! Rible cañón Escopeta Chico Fer Haciendo historia Niño Molillo Camello Toto Y Coquijó Raza loca Samoriza Matiz La Mamba Esa chica ¿Cuál chica? Tiene un movimiento Se condonea Se mueve El que me estremece César Mandamazo El señor Martín Y su familia Aguilar Castillo Esa chica El Papa Envique Unetita Vengan el sabor Hijo de Quinto Patio Los ángeles mayores Hace Alucinarme Cuando me... Somos lo que somos Somos los que... Que medianos cafeñeros Somos los que rimbamos Drongo, Julio Caballito, Marvin Hugo, Lalo ¿Quién es? Saugo, Conejo Pechito, Cuecho Mosa Vaca, Bonal, Pablito Cama, Carazón Lado que me... Diablo, Cody, Henry Pollo ¡Órale! Son dos pétalos de rosa Mujer preciosa Ese gato Y los cafetilones Ustedes mías Muchas cabrillosas Ese veto Cuando mirándome Encontré una rosa Cada pétalo Decía Jenny Siempre te amaré En el cielo Vienes En el mar Tiburones En la tierra Puros niños Locos, 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 locos Locos Durro con redes De mi lado Que me... No más perrones Yo voy richo y vago Esos bus Seben, Lobos Verriga, París Mujer preciosa Poas, Gola Charmín San Juanito Sin tus labios Tú eres mía Y peleales de sabores Famosos zombies En Santa Anita Creamos nuestro barrio Loco Santa Grifa Raza loca Muy galantoso Perico Niño sin amor Gary Melón Chester Niño Raza loca